Ya sabéis chicos, para jugar con Jax Jungla, estas son las runas recomendadas para el meta actual. Precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda presteza y golpe de gracia. Y luego en secundaria, brujería, celeridad y caminar sobre agua. Y vamos a ir con Jax Baston Divino, eso está clarísimo, que es el más guapo. Y pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jax Jungla, vamos a ver qué tal chicos. Os doy las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Tenemos el nuevo cursor, es un poco extraño, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a darle una oportunidad. He estado a punto de cambiarlo, pero he dicho, no lo cambio, además de que no encuentro dónde se cambia, no lo voy a cambiar, así que así lo pruebo a ver qué tal. Me imagino que se lo han cambiado porque se ve mejor, se verá más... No, para modernizarse. Ah, y ya está, ¿no? Perfecto. Vale, entonces perfecto. Si es solo para eso, divino. Vale. El jungla enemigo es Ziggs, ¿en serio? What? Esta ha troleado un bloqueo. Ah, qué guay, ¿no? Como Ziggs. Ahí está. Vale, no maximizamos la W, ¿vale? Vale, vamos a hacer nuestro bicharrío. Después de un básico, tirar la W, ¿vale? Así conseguís otro básico ahí, torrapillo. Vale, ley básico. Está pensando en ir a robar los clics de... ¿Cómo he echado de menos los clics de...? No sé. Tío, te pegó mazo de alto. Dark, te voy a bajar un poco, ¿no? Que no te quiero escuchar, digo... No te quiero escuchar tan alto. Que nada, coña. Vale, la W... Ya sabéis que si lo volvéis a dar... Uy, a la W... A la E. Tiréis la E y se pone a hacer la mierda esa con la vara. Y si le volvéis a dar, pues ya, entonces estunea. Pero si no le volvéis a dar, pues tarda un poquillo más. Y así fallo los básicos, pues es bien, justo. Los esquivas, así que... Vale. Quizá vaya a mid, ¿eh? No lo sé. Si no sabéis exactamente qué hacer, lo mejor... Oh, mira, Ziggs. Vale. ¿Subo? ¿Tú cómo lo ves? Venga, va, estoy subiendo, estoy subiendo. No tengo mucha vida, digamos, pero bueno. Oh, ahí es a Q. ¿Y es fallo? Eh, no, tú mueres. Yo ya no puedo hacer nada ahí. No, me voy a dejar de buscar muy yo. No, me voy a dejar de buscar. No, lo siento, tío, pero ahí ya no hago nada. Vardo, con esto se recuperaba al mana. No, no. Luego la Q es para saltar, ¿vale? Ya sabéis, combináis la E junto con la Q. Hombre, pues el nuevo Cursor no está mal, ¿no? Está muy mal. Vale. No le hizo una oportunidad. No está mal, ¿no? Está muy mal. Mal. Mala. Lolo. Tengo real, ¿vale? Tengo real. Vale. Tómalo, pero. Y tengo oportunidad. No, vale. No tengo mana. Mal. Para, 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 para. Ahí, ahí. Vamos a hacernos esto. ¿Qué tal en las líneas? ¿Qué tal en bot? Buah, es que... Morgana y real, joder. Para banquear. Ya sabéis, chicos. Si no sabéis dónde banquear, pues os ponéis a hacer jungla y ya está. Farmeís a jungla. Además, si alguien pierde línea, siempre se le echa la culpa al jungla. Así funciona el loot. Para que no lo sepan. Culpa del jungla. ¿Ves? Que os jodan. Simpáticos. Ya sabéis, ahí he aprovechado la E, ya que los últimos bichos de aquí son los chiquititos. Quiero matar un golpe, pues con la E, reventas a todos de uno y ya está. Bajo, ¿eh? Vamos a poner real. No tengo maná, ¿eh? Vale, a por morga. Me lo he quedado. Me quedé ahí en la tacita, ¿vale? Me hacía hilo. ¿Tienes aquí cristales, eh? Tienes tres aquí. Sí, sí, pero no puedo ir. No, no, yo... Yo te aviso. ¿Ves? Miracle lo sabía, cómo se notaba, macho. Bueno, tengo warna, nada, puedo saltar. Puedo utilizar el guard y saltar, pero aún así, tampoco quiero gastar el guard. Vale, perfecto. Ya sabéis, chicos, que podéis también utilizar el guard. Ponéis el guard y saltáis a él con la Q. Ah. Ah, no tiene maná, venga. Pero es que soy nivel 4, tío. Estoy un poquito atrás. Uy, le he echado fatal ahí. Voy a hacerme el bicho a río. Vale, me he echado el bicho a río. Vale, me he echado el bicho a río. Tengo maná, por eso no puedo que tenga maná, ¿vale? Maná. Vale, me he echado el bicho a río. Ya sabéis que da bastante experiencia esa guayna. Y encima regenera. Podemos ir a por swing. Estaría chulo. Estoy yendo hasta que llegue yo. No, aquí no hay. Creo que voy a robar algo. No, me iré a jungla. A base. Yo tengo parabola. Me voy a parabola. Hombre, podemos ir a... Venga, voy a top. Venga, va, 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 va. Se lo hacemos. No tengo ulti a la putada, pero bueno. A ver. Voy, ¿eh? Vamos. Tú sigas ahí a full. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya. Quizá tenía que haber entrado cuerpo a cuerpo. Y luego ya si eso, usa la Q cuando hiciera flash. Pero bueno. Es ese mid, ¿eh? Ya que estamos en la vida del sapete. Ya que me voy a base, uso todo. Vale, tengo ya nivel 6. Está bien. Gracias por el follow a Axel Cerón. Gracias por la suscripción, Eduardo. Morgano se está echando a Scamping. Siempre es buena idea llevar un ping con este conyax. No es mala idea. Es lo que os he dicho, ¿vale? Si no sabéis... Si no sabéis... ¡Uuuh! Vale, Ziggs está en top. Una otra vez. Y más peso. Ha pulsado muchísimo ahí. Es que está... Le estaba matando. Y no se puede... Vale, si Ziggs está en top. Está en topside. Quizá le pueda robar algo de aquí. Voy a intentarlo. Total. Bueno. Va, no. Voy a mid. Voy a mid. Vamos a por... Vamos. ¿Ves? Por eso mismo... ¡Eh! Le estuneé al final. Ten cuidado, eh. Tú... Sí, vete, Raiz. Porque si no... Vale, buena. Es que estaba pensando... No sé si saltar porque me va a estunear la pared. Pero claro, como la E tiene rango... La E de Jax... Digo, a lo mejor le termino estuneando. Pues mira, estoy yendo, eh. ¿Quién sabe? Es que depende mucho de cómo vayamos. No estoy... No estoy... Viendo a lo largo. No, me tiene guard. Voy a hacerme esto entonces. Vale, sigo aquí. Digo, espérate que me la ha quitado Ziggs. La tengo la última. Vale, Ziggs está en mid, chicos. Y así, chicos, recordar siempre dónde está la jungla. Puedo subir, eh. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no tiene guard. No sé. Nos metemos, nos metemos. Va. ¿Tienes ulti? Bueno, bueno. Vale, avísame cuando puedas llegar. Ya llega tu rango. Voy, eh. Me voy a meter, eh. No, no tenía. Hostia, hasta Vega. Ay, coño. Es que la van a arrojarse, ¿no? Vale. Gastó el... Dale rápido a Ziggs. Vamos. A ver, toma por culo. No voy a gastar ulti, no tengo manujo. Vale, aprovecha. Bien. Buena ayuda, lluvame. Ya sé, podéis utilizar W para conseguir un hit. Un golpecito. Vamos a puxar esto rápido. Joder, que hostia me he metido. ¿Lo habéis visto, no? Esa W. No, chicos. Dejarle, si es Dark. Joder, que mola. La verdad es que no lo he metido aquí. Me tenía que tener que dar ya en torre. Ay, no. No he podido saltar. Al Minion. Dios, me da tiempo, una mierda. Nah, sorry, Dario, no te he visto. Pero, dilo aún así, tío. Dilo, chicos, chicos, ayuda. No, ayuda. Ya, pero yo te he escuchado cantar o algo así. Algo. 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 Sí, sí. Bueno, estoy jodido, eh. Yo te voy a meter aquí la base, tío. Yo tengo dos mil ochocientos y... Tampoco es que tengo mucha vida. Y los dos de bot me hacen counter, tío. Se me va a pillar este de canteo. Bien, la pared. Uy. Mira, soy un pingüino. No, ya no. Voy a bot, eh. Yo creo que es mejor que os metáis ahí a puto full y tal y que gasten la coraza. En tresis, no tengo ulti, en tresis. Vale, Ziggs mira dónde está, eh. Ziggs está por ahí, va, va, va. Yo me quedo aquí, espera, espera. Me quedo aquí. Dale ahí de... Buenísima. Y encima no me da la ulti. Vale, vale. Se la cabrón. Vale, buenísima. No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Tampoco podemos hacer mucha vez. Que este ya se queda muy atrás. Ya, ya. Si no, sí que... Aquí está Morgana, eh. Pero la hay. Vale, perfecto. Mira, está aquí... El blue. Vale, hay un ping aquí. Mira, un lápito. Vale, bien. Le he robado al blue. No, Raiz. No. Hostia. Te ha quedado nada, chaval. Uy, que laker. Mira, Ziggs. Vale, buenísima. La cula, 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 cula. Vale, menos mal, digo. Que puta, la... Ya. Ahí lo que tenía que haber hecho era el stun e irse directamente corriendo. Pero... Se ha quedado dándole LRQs y eso. Eh, eh, eh. Atenta, atenta. Bueno, uff. Está Morgana, ves ya. No, la has dado a la flor, ¿verdad? Sí. Claro. Me han dicho, hostia, están por aquí. No, a lo mejor... Yo creo que el que es real habría seguido, eh. No es coño. Pero bueno, está bien. Gracias por la suscripción, Seth, Brian y gracias por el follow... ¿Pugma? No. ¿Gumer? ¿Qué demás? Vale, la cosa no va mal. Vamos al 5-0. Muy bien. Ya estoy ahí, chicos. Siempre intentad farmear. Y ya está. Vale, yo creo que podemos matar a Veigar, eh. A ver. Estoy yo por la vez, ¿verdad? No creo que tenga aquí guarda. En todo caso, si tiene, será aquí. Vale, voy, eh. No, pero no tengo en la pared. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos. 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 Buenísima. No tiene flash. Quédatelo tú. Vale, buenísima, tío. Es eso. En cuanto gaste la pared, aprovechar para darle de hostias. Oh, Six en top. Joder, macho. Qué amor te tiene, eh. Eso sí que es amor, chaval. Estoy subiendo, eh. Si consigues aguantar... Vale, ya, ¿no? Sí, sí. Ahora. Aguanta, tío. Aguanta. Madre, mi W lo que mete, eh. Hostias. Qué hijo de puta. Muy bueno. What? Sorry, sorry. No, no, no. No, no, sé si me muero. No, no, no. No, no, no. Uy, esa nada. Qué poca vergüenza. Vale, Jace. Yo tengo un gran poder. Yo me maté a mí. No, 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 no. Uf, mucha oleada ahí. Voy a esperar que baje. Vale, ya. Ya sabes que si pegáis a un campeón habiendo aliado, ahí, aliados. Mira, aquí está. No, no, no. No, no. Vale, joder. Está fedadillo, ¿no? Y tenía la ulti, eh. Creí que no me iba a meter. También es que me he quedado quieto y me ha dado el ojo de Sauron. Pero, tío. No teníamos nadie. El ojo de Sauron tampoco es requite mucho, eh. Y no está lo todo, eh. Subo, eh, otra vez. Vuelvo a subir. Está la flor, eh. Vuelvo a subir. Vamos, vamos, vamos. No sé, vale. No tenemos nada. Tengo flash, por eso te digo, tío. Oh, no, tú confías en mí, tío. Eso es un mierda, esto. Es ese bot. Vale, ni de coña. Adiós, Darius. Venga, hasta luego. No, no, no. Se fue a la pared. ¿Qué juego dan? Sí, empiezatelo. Yo creo que podéis incluso solos, eh. Pero bueno, incluso... Vale, está Veigar. Lo único es que no tengo mucha vida y con una sola ulti me tire Veigar a este jodido. Pero bueno. No le tengo miedo a la muerte. ¡Ay, sí, sí! Quiero ser un pingüino. Vale, ahora sí va a quedar. Vea, el Cix está aquí, eh. Chicos. Espera, yo creo que se la podemos alzar ahí. Hay un guardo ahí. Chicos, chicos, chicos. Chicos. Hostia, están los tres. Ve, ya es otra cosa. Joder, y justo le stunea. Si lo sé, no hago el flash. Me cago en la puta. Ay. Tomadme, como te lo hacéis. Venga, vamos. Que hago la hostia. Digo, hago el flash, me pilla los dos. Y justo le stunea esto. No, 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 no. ¿Por favor? Este y este. Bueno, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Y dejadme vaciar por... Por favor. Vale, algo, vale. Vale, algo ahí. Llevo aquí una puta hora para intentar... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me comentan que van. Siento si no... Hola agradecidas, no lo he visto. Estoy yendo, eh. Sí... Nos atrevo por aquí. No debe ser que... Me joden. Es ese bot Es ese bot que estaba aquí Voy a... Chicos, cuidado, voy a pusear, ¿vale? Eh, bot Quédate, estás uno Alguien tendría que estar en todo Vale, vale, vale Vale, sigo puseando Es que este tío pusea bastante rápido Eh, no peleéis Uff, bueno, ahí vale Os ha salido muy bien, buenísimo Yo voy a aprovecharla, eh Para hacer daño en área Vale, chicos Ropo torre, yo creo No, pero no he sido Vale, yo sigo, eh Pues están todos vivos Me quedo gordito Vale, estoy yendo, va Desde bot Euphoric Es real, es real Va, me interesa Es que estoy yendo, eh Chicos Sí, el viaje con estos Tiene mucho cc Buah, y encima El avatar se nos muere Olvídate Yo sigo Joder Joder Ni ese, 7-1 Joder, chicos 7-1 que va, swing Hostia Yo no he sido Es que también tiene muchísimo cc El otro equipo Y jode muchísimo Joder, también Es que la bodice Va y que va Y que va Es que la bodice Va y que va Y que va Y que va Claro, he sido Yo, claramente Vale, yo creo Que me puedo ir A base No sé Vale, no tiene Uh, no tiene No sé, yo Me podría haber metido Ahí, ¿qué? Pues ahí Si, hijo de puta Joder Joder Uy, que te come Ni ese No, pues le damos Va Si eres controlado No, controlado No, controlado No, controlado Ya, avanza Pues sube Quema ese hilo Va, tiene doble UFO A poner a full Va, 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 va Va, 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 va ¿No lleva en serio? Joder, si los he usado Antes de War Creí que ya va Tío Joder Encima Joder Con la hostia Que puto alcance Tiene Swing En 12 segundos En 12 segundos Tengo un Tengo un Toma Que, no me da Lo guard No me da Lo guard Es que los minions No voy a hacer Los minions Los minions Que digas No sé si Meterme Si, vale, buena, buena Vale, buenísima Chicos Yo me he pirado Hostia Yo me he pirado Están aquí campeando Mira, ahí Ok, vale Defendé también Mido Son toda Pesas Así que Una piña Una piña Una piña Va, la piana Ser rostro espiritual Ya sabéis Si son de contrapes Mejor resistencia Mágica y demás Vale, estoy en midi Tengo flash Puedo meterme ahí En plan Súper rápido Hay puto Comin Ahí está Uy, tenía flash Será cabrón Asqueroso La Q La Q Toma Esa ulti Traeis Para comerte la torre No, no Vete Tú vete Avatar Vete Tú pirate Yo voy al Drake Vas a hacernos el Drake Voy a parmear mi línea Y luego el balco Todo mismo no era tú Que te agumaba Para mi Te estoy yendo Va, vamos A full A full Madre tú ¿Cómo aguanta el cabrón? Joder Joder Dime que vas a hacer flash, cabrón Y no uso el guap No No Menos mal que Me llevo a comer eso Y estoy más muerto, macho La cuestión Ah, yo me voy a hacer el Red Chao No sé qué ha dicho Tengo todo bajo Venga por aquí Y ahora mejor ¿De quién hablas? ¿De Dark? A Dark siempre se lo escucha abajo Hombre Estoy en mi directo Si te parece Yo me pira Si me pillo ya el hábito El espectro Hombre El Yelmo Estaría mejor Yo creo, ¿no? Yo creo que sí Voy a pillar el Yelmo Antes que el rostro Yo creo Sí, me voy a pillar esto mejor Además son de burst Al ser de burst El equipo enemigo Yo creo que esto Me podría venir muy bien El Yelmo Me voy a esperar Me voy a esperar que me lleva para un pote Le hiciste cólera Me llega ya Vamos Soy salvaje yo No, no me llamo Voy a bot Voy a bot Espera, me eufóric Lo que lo que corre si parece a Ramos Está yendo tu Jax Vale, buena Estoy yendo, estoy yendo Cuidado que ahí te dan de hostias ¿Han gastado cosas? ¿Han gastado cosas? Joder, la otra Cago en la hostia Joder, pero cuánto tarda la puta pared No, me la he ido a comer Pero porque digo Justo va a desaparecer ahora Lo tenía ahí No, el RAL te revienta ya No, ni tan Bueno, voy, eh Voy, vamos Vale, bueno Digo, a ver si le pido justo en el aire al saltar Y le estuneo cuando salte, no Si hubiera tenido flash entonces sí se la podría haber hecho No, no puse ese, eh No vaya a ser Mmm, sí No vaya a ser No, es que iba a ver si estaba a su bloque Pues eso lo va a hacer sin ahora Ve tú mejor Ay, coño, pero va a venir también Chaya, joder, si lo sé Eh, pues, stop Yo no puedo montar, eh Mira, Cix No digas Voy No tiene ulti, es solo ulti Es el único ulti Pues yo no tengo ulti Vamos a con el Pegas Voy a por Morogana No Eh, él tiene guardado Tiene todo esto guardado Uy, mira, va a llegar Eh, por aquí Uy, mira, que po Ha hecho flash, ha hecho flash Voy a ganar 9, chicos Vamos Le saco casi 100 minutos Al otro lado Ahí está Ahí nos vamos Oh Hostia, viga Voy a ver si está su red A ver si se lo está haciendo real O Vale, no, está en bot Vale, es que no hay red No hay red Vale, voy a mida Ah, no lo pillé No lo tuneé Nada Vale, perfecto Bueno Vámonos, vámonos Que nos revientan, eh Uy, 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 uy Hostia, ¿qué hace este? Vamos Pues yo que se me ha pillado el otro aquí Toma, tuneados todos Vamos Toma, tuneados todos No 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 Eh, no Cúmbuta Ala He salido eso perfecto, eh Espero que se le fuera el Zonia Bueno, el Zonia La ulti de bardo Pues salió bien, eh Flipa Ehhh A ver si viene Dale, dale Aprovechad el camiones Vale, perfecto Buena Se lo hemos hecho, eh 225 meto, eh, 94 a 225 con W, la hostia Vamos que ande, es lo único Va, vamos a ir, tenemos que romper rápido, vamos a ir Eh, vale, buena No llegó Menos mal que me he ido Adiós, Ryze No, que ahora vienen Nos van a coger terreno Retirada, corre Vale, esa ulti es real, me ha encantado Con dos ayudas, eh, con dos ayudas Mejor que Super Mierda Jajaja Porque tío más feo al swing Claro, he ido ya a trofe y eso me jodió, está y me ha molado Pues sí, eso mismo lo ves, hasta sabes lo que es Ya, como lloran aquí estos, eh, por favor, no puedo ver la vergüenza Tú de el Drake, eh Tenéis guard No está bien Me ayuda,із Le saco Me ayuda, bebés Tío Estamos por robarte el obrugio Y porque se venía No, porque entonces te reporto Bueno, eso lo voy a hacer igualmente Pero No me ibas a comer Oye, vamos chicos chicos, Drake, vamos todos, buenisimo, buenisimo Oh, vamos, que combato por favor, somos challenger Oh, que buena, por favor, por favor, y esto es mio chavo, me lo han robado Voy, 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 hay input conmigo, hay input conmigo, sin miedo, sin miedo Hay input, confío en ti Se ha comido toda la pared Estaba rica la pared, ¿no? ¿Cómo se la comían? No, no, me comí la pared Me ha robado la kill Nada, coña, coña, era tuya Este es mio Seguir ahí, darle, darle, darle Va, esto se ha ganado ya, ver Hostia, vale, cuidado, cuidado, vámonos Retirada Dios, como le has metido, ¿no? Joder, lo llevo a saber y me doy la vuelta y le doy la swing ¿Puedo volver, eh? ¿Vuelvo? Va, vuelvo, vuelvo Va, buenisima Va, buena No No Un lucky Hijo de puta ¿Por qué me stunea a mí? Y la muy tierna me ha robado la kill Un poco más y me mata, ¿no? Va, 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 va Va, voy, eh No, se me ha ido, se me ha ido Ah, el maná Ya, ya, yo digo, ¿por qué no ha saltado? El maná Joder, ostia Mala suerte Ya, mierda, me la acabas de recordar No me había dado cuenta Bueno, un dos que vamos a morir ¡Qué puntada! Que te le daba un mini Bien Joder, ¿no? Si no era un buen Dígase Vente, Tal, Tal, por favor Ah, que no estoy bloqueando Bueno, ahora sí que no me hacen nada Oh, si no, 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 no Miren mis ánimos en el teléfono Aplaudirle a Dark, por favor Cuidado mis coreticos De nada por el que arriba, o el norte 5 Chicos Te mando a un mate, a un mate, a un mate Duque, ¿eh? No pues ya si queréis jugar a tu ójesus Ahora Si énto se cong... Ois Bueno, eso es ya Bueno, chicos, ahora con germo adaptable y rostro espiritual contra estos Pensás que son 4 APs Y a biraz como queda un poquito problema De las dos Mira esta torre más arregladas voy a reivindar si se deshacen con ellos es como decir lo que deben de sacar daño un poder el foto conmigo y ya se ha estudiado por si hacer lo mismo le pasa a quien se va a poder hacer porque el voto con el pago con la risa o no es el favorito como la jodida ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder puta! ¡Hola! ¿Qué haces? Voy, 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 voy Vaya, se vayan, se vayan Se vayan, se vayan Estoy yendo, estoy yendo Morgana, estoy con un lateral ¿Qué hace Morgana? ¡Pues vale! Me quería dar un besito Morgana ¡Voy eh! Ay, buenísima Vámonos Gigi Pues nada, chicos Pues Gigi Vámonos Morgana no sé, me ha venido a dar un besito con la vida Es más, le he dado la cuya hasta Dios, ¿qué hace esta? Eso iba a decir yo ahora Tenemos todo Jajaja Pues si, mirad como se te ha pusado Tenía que haber dejado de dar, no sabía que Chai iba a hacer eso Ahora está divertido Que se muriera, eh Pues nada, chicos, eso está muy bien la partida, ya sabéis si Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios un comentario Es que me han liado porque no sé que has dicho Y ya me han liado la frase Ah, bueno, porque te ha liado Dejadme en la caja de comentarios un comentario Dejadme en la caja de comentarios un comentario Jajaja Y bueno, chicos, un placer y hasta el siguiente Que te jodan Gracias Gracias Gracias